Tal vez no fue a manos de un demonio en absoluto. Si declaramos la guerra sin pruebas, podrían purgar todo el infierno por atrevernos a rebelarnos. Podría ser. Todo es posible. Hay que considerar todas las fuerzas. ¿Cuál es el problema, bolas arrugadas? ¿Demasiado senil para luchar por el poder? Querida, pórtate bien. Muestra respeto. Nadie le habla a este altan más. No nos agrada quedarnos callados y ver tu insolente destreza. Te confundiste. No soy yo quien debe cambiar de actitud. Quizás no lo viste, pero ser egoísta es mi virtud. Desde siempre he sido así, la que mando entre los bis. No voy a darte respeto, pues ¿quién puede respetar esto? Mil perdones, gente. Nunca había un tirano sin querer luchar. Su fama no existe. Olviden ya su popularidad. Perdieron su valor. Aguar sin pensar es un gran error. No esperes que te respetes. Si quiero, puedo comerte. Tu edificio ignora mi información y presumir será su gran perdición. Ups, creo que te alteré cuando la cabeza te mostré. Con lástima observé tu arrugada cara enrojecete en la guerra. Con valor, ¿de qué sirven tus armas? Si no, por mi falta de respeto. Es que ahorita mismo sospecho. Ya viste que el ángel ha muerto. ¡Está todo en tu contra! ¡Está todo en tu contra! ¡Qué reunión más productiva! Bien.